Mientras viajó la humanidad es momento de pensar en mí Volveré a buscar en la gran ciudad esa idea en la que estoy feliz Mientras viajó todo a tu lado todo a tu lado todo por los demás estados una nueva era planeando los datos para eso comienza a mirar todos los puntos para allá es el objetivo del aliado Esto es ideal para elevar sin querer salir volando Ahora hay despertar en el paladar de los hombres que han marchado Mientras viajó Pienso en el mundo a tu lado con los colores más achados una nueva era planeando los hace tanto para que sonrías a mi lado dentro de los puntos para allá que sonrías que sonrías que sonrías que sonrías que sonrías que sonrías y que sonrías que sonrías Hacen en el camino a tu lado, y con los colores más osados, de nuevo aire planeando, los artefactos, para que sobrellas a mi lado, los dedos oscuros naralleando, el ser objetivo del aliado, mientras mirando, y con los colores más osados, de nuevo aire planeando, los artefactos, para que sobrellas a mi lado, los dedos oscuros naralleando, el ser objetivo del aliado. ¡Gracias!